Lo que venimos acá en esta oportunidad es presentar la segunda exposición y remate de animales menores de la provincia de Misiones. Esto lo vamos a hacer en las instalaciones del amigo Gabriel Montiel, ya lo hicimos en la oportunidad pasada. Adecuamos esas instalaciones que perfectamente se prestan como para poder hacer este remate y exposición. Esto es muy importante, van a ser todos animales menores, pero por sobre todas las cosas va a haber lo que es ovino, lo que es caprinos. Esto va a tener todo un cronograma a partir del jueves 16 hasta el sábado 18 donde terminamos con el remate. Pero fundamentalmente acá lo importante es que hay una participación muy fuerte con una apuesta importante del gobierno de la provincia de Misiones. Nosotros a través de un trabajo conjunto entre productores, asociaciones, distintas instituciones y sobre todo la Subsecretaría de Producción Animal del Ministerio del Agro, se ha podido incorporar a la provincia de Misiones dentro de lo que es la diobrina, la ley caprina. Acá quiero destacar el acompañamiento de Gabriel con todo su equipo de trabajo porque había que ir a Buenos Aires, había que pelear por fondos que no estaban disponibles para la provincia de Misiones porque no nos consideraban dentro del mapa nacional. Y bueno, logramos hacer pie, ponernos, decir presentes. Y a partir de ahí, bueno, fueron viniendo fondos que en algún momento nos sirvieron como para entregar créditos a pequeños productores. En la actividad caprina hicimos un muy buen trabajo en la localidad de Cerro Corá, pero también a productores de distintas zonas de la provincia. Con la ley ovina hicimos algo parecido. También hemos trabajado en el fortalecimiento de la EFA de Fachinal, la EFA San Cristóbal, a la cual le dotamos de un excelente equipamiento que a su vez puede prestar servicio a los productores, pero también permite que los jóvenes que estudian en esta institución incursionen en esta actividad con mucha más fuerza porque, bueno, teniendo los elementos todo se hace mucho más fácil y mejor. Y que sean los futuros técnicos que trabajen en el desarrollo ovino y caprino, no solo de la zona sur de la provincia, sino que puedan diseminar sus conocimientos por toda la geografía provincial. En esta oportunidad es muy importante destacar, después el subsecretario o Gabriel podrán darle detalles precisos, pero la provincia va a aportar un monto muy importante en crédito para los productores. Sobre todo la idea es incorporar material genético que viene de otras provincias, sobre todo en lo que es ovino y caprino, que nos va a permitir mejorar nuestra producción local. Y los créditos van a ser de un monto de hasta 100.000 pesos por productor, el monto que va a aportar la provincia en esta oportunidad, ya aportamos algunos créditos, pero en esta oportunidad va a haber hasta 1.800.000 pesos de crédito, no tiene que ser hasta el límite máximo, el productor adecuará sus posibilidades de toma de crédito. Lo bueno de estos créditos que son, por supuesto tienen la devolución, pero a su vez son rotatorios, esos fondos se vuelcan nuevamente a nuevos créditos a partir de los cuales puede acceder otro productor que esté interesado en el desarrollo de esta actividad. Así que bueno, lo que estamos haciendo fundamentalmente es la invitación para el 16, 17 y 18 de mayo, sobre todo el día 18, donde bueno, aparte vamos a compartir lo que es la jornada de campo, pero también vamos a coronarla con este remate, que entiendo que ha convocado mucha gente en la oportunidad pasada, va a convocar mucha más, entiendo, en esta oportunidad, y nos da un impulso más, un pasito más, en la consolidación del desarrollo de la actividad ovina y caprina en la provincia de Misiones. Algo que, a rigor de verdad, digámoslo, si bien había productores individuales, como lo dije anteriormente, si no hubiera sido por el trabajo conjunto que han hecho un grupo importante de productores, y algunos en particular, más el desarrollo que ha hecho desde la subsecretaría de desarrollo animal con todo su equipo de trabajo, no hubiéramos podido insertarnos a nivel nacional. Y es importante destacar también que si los fondos nacionales vienen por 1.300.000, la provincia pone casi 3 millones de pesos. A esto se le suma la concreción del frigorífico en San José, que estamos en la terminación, estamos ya en la última etapa, que nos va a permitir quizás el último paso para la consolidación definitiva de este proyecto de desarrollo de la actividad ovina y la actividad caprina en la provincia de Misiones, y que, bueno, aparte de todo lo que es las producciones tradicionales, podamos incorporar esto como una actividad que puede tener futuro en nuestra provincia. Ya hace muchos años que venimos trabajando juntos, no solo uno, sino todo un equipo de productores, de gente y funcionarios del Ministerio del Agro que hacemos el desarrollo, como contó el Ministro, toda la historia de lo que se fue haciendo, pero se parte de la base que Misiones en una provincia que no tenía ley, no estaba adherida a la ley ovina nacional. Entonces ese fue el principio, la piedra, como para poder arrancar de ahí el resto de las gestiones. Bueno, y hoy Misiones está con el orden de las 17.000 cabezas, y esto cuando empezamos a charlar había 8.000 o 7.000 cabezas. Y lo que sí uno fue viendo en el tiempo es el cambio de la conciencia del productor. Empezar a hacer los numeritos y a ver que las ecuaciones también permiten y son un negocio más que interesante. Lo que sí tenemos que todo lo que se viene haciendo es capacitación, fundamentalmente el conocimiento en este tipo de cosas es la base para el crecimiento. Eso de alguna manera en las distintas regiones de la provincia ha tomado forma y hoy con gusto podemos decir que estamos empezando a hacer otro tipo de cosas que es el mejoramiento de la actividad. Por ejemplo, un detalle menor como productor es poder decir nosotros haber logrado el 87% de preñez después de 10 años en mucho esfuerzo y son satisfacciones. Es decir, todas esas cosas se pueden hacer. Bueno, pero la base de todo esto pasa porque hay un Estado que establece políticas. Y para ser muy simple, se refleja en lo que acaba de decir el señor Ministro, es decir, 1.800.000 pesos en crédito para los productores con una tasa, si no me equivoco contadora, del 12% anual que no existen hoy. Entonces realmente es fomento, es intención de desarrollo. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad también de decir lo tenemos que devolver porque esos fondos, como dijo José, van destinados a otros productores. Entonces, esa cadena y todo ese esfuerzo de todos es lo que genera el inicio del desarrollo o ir consolidando el desarrollo de esta actividad. Nosotros vamos a estar más o menos con el orden de las 150 ovejas en todo su tipo, desde Majada General, Pedigree, donde va a haber genética. Vienen razas como Hamsir, Dorper, en Chivos vienen Boer, que es lo que más común que se utiliza, que es carne, que en realidad es lo que apostamos nosotros acá en Misiones. Y después, aves de corral, caballos y también cervos. En total vamos a estar en el orden de unas 280, 290 cabezas en nuestro tipo de ganadería, que son todos muy chiquitos, ¿no es cierto?